La tentación Está todo bien, voy a estar sola, dale, vení El poder sobre unos Leí en un informe que los amantes ya no matan los matrimonios, todo lo contrario, los alimentan El poder sobre todo Lamentablemente ha quedado mucha información pendiente que ustedes estaban esperando Pero estamos pasados de tiempo, prometemos volver mañana dándoles lo que ustedes esperan de nosotros La verdad, nada más que la verdad La verdad, episodio 3 Este martes a las 23.30 por la TV Pública